Nosotros estamos en estado de alerta desde el lunes hasta hoy porque hemos hecho una demanda al ministro del cumplimiento de algunos puntos en los cuales él, luego de paritaria, iba a solucionarlo con un texto que nosotros tenemos dentro de lo que es el adicional de nosotros otorgado por la ley cuando se origina ATER como ente autárquico de gestión. El compromiso no se ha cumplido hasta ahora y hoy se decidió que además del estado de alerta vamos a comenzar a partir del lunes con una medida de movilización. Estamos a la espera del cumplimiento de esta demanda que fue un compromiso ya hecho con él en el 2018. ¿Cuántos trabajadores en esta situación? Todos los que conforman la planta de ATER que obviamente la gente debe saber que las representaciones territoriales de nosotros están en toda la provincia y además tenemos en Capital, en la ciudad de Cava, perdón, y en Rosario. ¿Cómo es la atención al público? La atención del público nosotros no la vamos a resintir porque este hecho es el cumplimiento de una palabra que lo que estamos buscando es que se concrete. Por lo tanto, con los contribuyentes, porque nosotros también somos contribuyentes y entendemos que este plan de regularización que se está haciendo es beneficioso para todos los ciudadanos, no vamos a resentir la atención al público. Esta es una palabra que debe cumplir el Ministro y que nosotros ya le hemos pedido a él dos audiencias. Una audiencia fue concretada bajo el nombre de nuestro Director Ejecutivo y la segunda le estamos pidiendo para que se solucione este punto y se resuelva el cumplimiento de lo que él nos prometió que nos iba a dar.